muy buenas gente de youtube si eres de los que pensaba de que el ser humano podía ser sustituido por los robots esto es un vídeo muy interesante en el cual presentaremos los 5 robots más amigables que en un futuro muy cercano estarán en nuestros hogares así que vamos a ver las novedades de la robótica familiar comencemos en número 5 tenemos apia robots cuáles son las características principales de este robot algo bien interesante que él es familiar se puede conectar en la red wifi de tu hogar de tu oficina él te puede observar mientras tú estás haciendo diferentes actividades puede darte consejos puede hacerte recordatorios está combinado con una gran cantidad de sensores él puede ayudarte en algún momento a darte consejos puede charlar contigo puede darte algunos novedades dentro del mercado que se estén dando te va a mantener informado de todo el entorno algo bien novedoso que es en algún momento tú te encuentras grave de salud y no te mueves de tu cama él llamará a tus familiares a tus amigos para avisarles el por qué tú no te estás moviendo es algo bien novedoso estará ahí para ayudarte en los hogares muy pronto se vendrán en el mercado así que estas son una de las grandes novedades de la robótica familiar tenemos a cosmo robots es un robot también familiar muy interesante que se debe de sincronizar con tu teléfono celular que le servirá a él como procesador él puede reconocerte fácilmente tu rostro a través de sus sensores y cámaras cuando él se conecte a tu dispositivo móvil él podrá funcionar durante una hora luego tendrá que recargarse para volver a la acción podrá jugar contigo apilar cubos moverlos hacerle retos de juegos si en algún momento puedes retarle y él pierde pues también perderá el humor también es algo bien novedoso de toda la tecnología implementada en este cosmo robots muy familiar muy interesante así que una de las novedades a tener en nuestros hogares en un futuro muy cercano muy interesante así que la chipt robot el perro robot observen hasta las mismas mascotas preferidas de nuestros hogares se están viendo en la dificultad que pueden ser sustituidas por robots este es el caso principal de este chip robot, así he sido llamado, este es un perro el cual se comporta como los reales, el tiene necesidad de cariño, el le da hambre, el puede enojarse en algún determinado momento, cuenta con una tecnología en el cual te reconoce toda tu forma humana, reconocimiento de grande cantidad de sensores, en el cual él sabrá con que persona está tratando en ese momento, una gran facilidad de movimiento hacia todas direcciones, unas grandes novedades para nuestras mascotas del futuro, como lo es este perro robot, bien interesante de lo que la tecnología está avanzando en el área de la robótica. El podrá jugar contigo, el podrá hacerte muchas bromas además de todo eso, cuenta con una gran cantidad de tecnología muy compleja, así que es una de las novedades que puedes consumir dentro de muy poco en el mercado. tenemos a Seabot Robot, Seabot Robot es una especie de robot con una pantalla bastante grande frontalmente, si tu te duermes, ahí estará Seabot para recordarte y darte un mensaje durante al principio del día, como lo puede ser, hoy será un buen día, hoy parece ser un buen día, te mantendrá informado de la situación climática, puede hacerte recordatorios de mensajes, de llamadas, listas de supermercado, así que ya no tendrás de que preocuparte, por si en algún momento se te olvidó algo, allí estará Seabot para recordártelo y darte sugerencias en tiempo real de lo que tu estas haciendo. Algo muy novedoso e interesante de que esta siendo implementado, cuenta con reconocimiento facial, con una gran cantidad de sensores, puede tomarte fotografías familiares, puede hacerte videollamadas, poder jugar y ser un medio de comunicación, en el cual tu te puedes sentir solo, no, ya no estarás tan solo que digamos, porque ahí estará Seabot para hacerte la compañía. Y continuamos con el número 1, Virtual Home, más que un robot, esto es ya un poco más allá, tenemos muchos asistentes de inteligencia artificial, como lo es Cortana de Google, como lo es Siri de Apple, pero en Japón a eso sienten que le hace falta algo y lo han llevado a un nuevo nivel, al holograma. Este especie de holograma te servirá de compañía, cuando tu te sientas solo, el va a poder charlar contigo, ver películas, mientras tu disfrutas de la película, de algún alimento, el también pondrá su alimento, poder hacerte la mejor compañía posible a través ya no de un robot, sino de hologramas. Si necesitas encender las luces, el aire acondicionado, la calefacción, ya no lo harás tú, este asistente holográfico lo hará por ti, unas grandes novedades. Así que, estos son los robots familiares más interesantes que se vendrán en el mercado muy pronto. Así que recordarles en el próximo vídeo, estar pendientes del contenido tecnológico. Si no te has suscrito, puedes hacerlo aún. Recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo y estés enterado del contenido del canal. Así que, estos son los robots que en un futuro muy cercano nos harán compañía. Así que los vamos a estar subiendo contenido tecnológico. Nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!